Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarles desde el bello puerto de Veracruz. Y el día de hoy vamos a hacer una técnica que se llama moteado combinada con la técnica de cepillado. Bueno, primero que nada vamos a hablar acerca de lo que es un pintado básico. Un pintado básico es cuando tomamos la pintura de acrílico y pintamos nuestra pieza solo con un solo tono, ¿ok? Como es el caso de este hermoso angelito. Vean, está terminado con puros colores básicos, ¿sí? Desde el cabello, estas son nubes, su almohadita, su batón y sus alitas en tonos amarillos y está difuminado, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en esta técnica, bueno, el día de hoy, es que vamos a trabajar moteado y cepillado para que nuestra pieza quede de mejor verde, ¿ok? Y entonces nos quede más bello nuestro angelito. Ahora, te hago un comentario. En la parte de arriba, que vas a ver ahorita en tu video, ¿sí? Ahí va a aparecer mi nombre como fanpage. Algunas personas quieren mandarme solicitud a mi página de Facebook. Les comento que ya está saturada, gracias a Dios. Ya no puedo aceptar más personas, pero en mi fanpage, ahí ustedes me pueden seguir y es prácticamente lo mismo que mi página de Facebook, ¿ok? Y les pido de favor a ustedes que me están viendo, se suscriban si no se han suscrito o inviten a sus familiares y amigos que se suscriban a nuestro canal de Cerámica La Perla para que podamos tener más videos y hacer cosas más constantemente. Les agradezco que me sigan y que estén aquí presentes siempre conmigo. Y si no hay más, pues vamos a empezar a trabajar nuestro angelito con nuestras técnicas de moteado y cepillado. Bueno, chicas y chicos, ahora sí, vamos a empezar. Primero que nada, les comentaba, tenemos nuestro angelito pintado de forma básica con colores que nos van a ayudar para poderle hacer técnico. El vestidito lo hicimos de base en color fuchsia y vamos a trabajar lo que es el moteado. El moteado es una técnica que se hace con la esponja y la vamos a trabajar, acuérdense que yo siempre uso el mosaico o losa para trabajar mis técnicas. Lo voy a trabajar con una esponja de mar que es esta, la venden en las tiendas de manualidades. Y vamos a trabajar la técnica de moteo sobre nuestro batón de color fuchsia. Le vamos a poner un rosita pastel para empezar a trabajar nuestro moteado. Se vierte un poco de la pintura, como lo vemos aquí. Voy a tomar la esponja y voy a llenar un poquito de la esponja y la voy a difuminar un poco en el mosaico sobre el mismo color. Ya que la tengo cubierta del color más claro voy a empezar a motear en orden y por toquecitos toquecitos sobre la pieza para que me vaya haciendo un efecto de moteado. No tienen que embarrar la esponja simplemente le van a ir dando toquecitos y con esto vamos a ir moteando nuestro batón de tal forma que se tienen que ver esos puntitos si los ven y ese es el efecto que hace la esponja. Yo sugiero la esponja de mar porque hay otro tipo de esponjas pero esas no nos sirven. Tiene que ser la de mar porque la de mar tiene unos poritos muy abiertos y eso hace que retenga más la pintura y nos pueda servir para efecto de técnicas. Entonces vamos a seguir moteando para terminar todo nuestro batón. Así tiene que ser suavecito y de a toquecito. Ya nos va quedando de esta forma acuérdate que el moteado es a toquecito y ve que bonito va quedando. En caso de que no te quepa la esponja por ejemplo en el cuello lo que vas a hacer es tomar un pincel de cerda dura y vas a aplicar como si estuvieras dando toquecitos en vez de cepillar. Acuérdate que estos pinceles son de cerda dura y nos sirven para cepillar. Entonces le voy a dar a donde no me quepa la esponja en toquecitos para poder hacer el efecto de moteado. Pero vean que bonito se ve el batón. Ahorita está secando ya y ya nos está quedando el moteado. Acuérdate, repito, se hace con una esponja de mar y se va haciendo a toquecitos. Este pedacito de esponja ya es de otras esponjas que he utilizado mucho pero esta esponja sale muy buena yo se la recomiendo y la venden en las tiendas de manualidades. Ahora lo que vamos a hacer mientras que seca nuestro batón vamos a trabajar la técnica de cepillado vierte un poco de pinturita blanca y voy a cepillar vierte un poco de pinturita blanca y voy a cepillar las alas. Aquí vean vamos a cepillar a tres manos las alitas. Ok. Acuérdate que el cepillado es sentido contrario de la hendidura. Si la hendidura va así entonces yo voy a trabajar así. Tomo un poco de pintura para hacer la técnica de cepillado. Tomo un poco de pintura y ahora la extiendo y ya de ahí la voy a poder pasar en sentido contrario. Aquí lo vamos a ver más claro. Esta técnica se ve si quieres checar cómo se hace esta técnica tenemos el tutorial de técnica de azúcar que la verdad también queda muy padre. Entonces te sugiero que veas el tutorial para que veas qué bonito quedan estos trabajos cuando se hacen a varios colores y cepillados en blanco. Espero que seque la primera mano ahí vean qué bello se ve y le voy a dar una segunda en técnica de cepillado. Ok. Bueno. Ya que me está sacando la vestimenta y el ala ahora voy a cepillar el cabello con un café más claro. Uno de los tips que te puedo dar para que te quede mejor tu moteado y tu cepillado es que recuerda que los tonos que van abajo o sea los básicos deben de ser tonos oscuros o más bien el tono que tú le pongas debe de ser el de arriba más claro que el que estás poniendo de base. Espero me explique. Ok. Ahorita lo que vamos a hacer es cepillar el cabello en un café más clarito para que trabajemos las hendiduras. Si entras al tutorial de tips para cepillado vas a encontrar que hay un tip que dice que todo lo que tiene hendidura puede ser cepillado entonces aquí le estamos dando luz o vista a las hendiduras del cabello para que ustedes vean que padrísimo queda. Ok. Aquí estamos cepillando recuerda sentido contrario de la hendidura. Ya que estamos terminando el cabello vean que padre se ve como quedó todo cepilladito en un café más claro se ve más bonito el trabajo. Si. Vamos a trabajar la ala que ya secó el blanco. Vamos a darle una segunda mano a la alita. Recuerda sentido contrario de la hendidura o la ranurita o la ranurita o como le quieras llamar. Si. De esta forma estoy cepillando las alitas. y vean que bello se ve ya quedó el ala cepillada en blanco y el cabellito perfecto. El vestido ya no secó. Aquí tenemos que era lo que les decía un poquito de color fuchsia que todavía se alcanza a ver. Lo voy a trabajar en con el pincel porque pues ahí no me cabe no me cabe la ahí no me cabe la esponja y entonces yo voy a trabajar a toquecito para que se vea el efecto. Ok. Y así es como vamos terminando nuestra pieza. Lo más seguro ahorita porque tuve que terminar la pieza. La piel generalmente yo la pinto al final y ahorita que terminemos de hacer las técnicas vamos a volver a pasar piel para que nos quede de la mejor manera posible. ¿Sí? Bueno. Ya tenemos entonces las alitas y vamos a ponerle un poco de pega diamantina para que se vea hermoso. Recuerda que la pega diamantina le da mucha vista a lo que son las alas y más cuando las cepillamos en blanco. Aquí voy a vertir pega diamantina este tiene el taponcito vamos a vertir un poco de pega diamantina para las alas y ya nos está quedando el efecto de azúcar sin ser técnica de azúcar pero esto le queda muy padre a las alas de angelitos entonces estamos tomando la decisión de hacer esto que nos quedó padrísimo vean que hermoso se ven las alas a como las tenía ya quedaron mejor ¿ok? y ahorita solo vamos a trabajar ya lo que es la nube y el cojíncito donde está recostado ¿ok? vean que bello nos está quedando ya que nos secó las alitas y el vestido o el batón y el cabellito ya los tenemos secos ahora vamos a trabajar lo que es la nube en moteado como ya les he explicado voy a tomar aquí ya tengo un poquito de blanco en mi mosaico aquí lo alcanzan a ver ¿ok? y lo que voy a hacer es que voy a tomar el blanco y lo voy a extender un poquito aquí en mi mosaico para poderlo aplicar en la nube donde está recostado el angelito ¿ok? vamos a trabajar a toquecito de esta forma vamos a darle como efecto de nube el moteado es muy parecido al cepillado solo que el moteado se hace con esponja y además tiene que verse esos efectos de esos puntitos por eso vuelvo y repito tiene que ser esponja de mar ¿ok? vamos a levantar un poquito para hacer el efecto de sobre lo azul y así estoy haciendo un efecto de nube ¿ok? vean que bonito nos está quedando estamos terminando el moteado de la nube recuerda que hacemos trampitas porque no nos cabe el pincel la esponja perdón y entonces lo que vamos a hacer es meter un cepillador un pincel de cerda dura que usamos para cepillar y hacer como si estuviéramos haciendo toquecitos para que nos pueda quedar de esta forma y si ven ya prácticamente tenemos acabada la nubecita aquí le voy a dar alrededor como si estuviera cepillando toda la orillita toda la orillita le vamos a dar como si estuviéramos cepillando con mucho cuidado de no manchar el cabello que ya lo tenemos terminado aunque ahí ya se manchó le puedo volver a pasar el café y ahorita vamos a terminar la pieza pintando el cojín ¿ok? entonces de esta forma ya tengo terminada la nubecita voy a darle con el pincel donde no me cupo la esponjita como si estuviera tocando y recuerda que el moteado se hace a toquecitos pequeños y de la forma más ordenada ¿sí? o sea si lo hago aquí lo hago acá y así voy y de esta forma ya terminé de motear lo que es mi nubecita ahora solamente voy a detallar el cojín y vamos a pasarle un verde iridicente y detallamos piel que la manchamos haciendo nuestra técnica de moteado y de cepillado ¿qué tal chicos? ¿cómo ven? hermoso el angelito ¿verdad? bueno entonces vamos a detallar y ahorita ya mostramos cómo nos queda de final ya detallamos el color verde menta o verde agua y ahora encima vamos a aplicarle un color iridicente verde para que se vea un verde tornasoleado vamos a vertir un poquito en esta tapita solo para que podamos hacer el cojín recuerda que los colores básicos y los acabados como ahorita el iridicente van a aplicarse a dos manos entonces yo empiezo aplicando la primera una de las ventajas que tenemos con estos colores es que nos quedan tornasoleados y secan rápido vamos a aplicar dos manitas y con eso prácticamente estaremos acabando el cambio de nuestra pieza pintada en básico a aplicación de técnicas si le aplicamos la primera mano y vamos a dejar que seque y de ahí una segunda mano ya después de haber pintado piel detallado piel y haber pintado nuestra almohadilla en color verde iridicente pues ya tenemos nuestro angelito le damos el detallito a las uñas que se vean bonitas tanto de los pies como de sus manitas y vean que hermoso quedó desde sus alas almohadilla si su nubecita y su batón y bueno chicas y chicos eso es todo si les gustó el video les invito a que le den like y por favor suscríbanse a mi canal en el lado izquierdo de la en el lado derecho de la pantalla aparecerán mis datos de mi fanpage por favor si gustan seguirme ahí tengo más trabajos terminados y los invito a que sigan viendo mis videos y recuerda que si pinta cerámica que sea con el corazón adiós